todo amigos que emoción pensé que era nada más obligatorio con la gorra pero no, vean como va el juego amigos ahí vamos amigos, a disfrutar esto vamos amigos una nueva aventura una nueva aventura mis amigos por ustedes bienvenidos amigos a un nuevo video en esta ocasión me encuentro directo a Six Flags de Huastepec listo con mi maleta y en transporte me voy a ir en un autobús que sale directo de Xochemilco que cuesta solo 69 pesos entonces les recomiendo que pasen con tiempo les voy a dejar la lista de dirección en la cual sale el autobús para que tengan tiempo y pues ahorita continuamos más adelante para que vean todo el recorrido hey amigos, se me olvidó decirles para los que no me conocen mi chúbelo encantado por mostrar cosas que he realizado en mi vida paso a paso y mostrar todo lo que gasto para que conozcan entonces ahora si comenzamos a ver, me han dicho que aquí de Xochemilco me dirija a la entrada principal de lo que es es el deportivo o la deportiva y de aquí sale un autobús color naranja que me deja directo en Huastepec entonces vamos a buscarlo por este lado que por cierto va a haber aquí un evento muy grande va a venir una banda y yo creo que por eso es que hay tanta gente en este lugar pero bueno ya vi el camión está de ese lado entonces no me pierde ahorita continuamos perfecto perfecto muchas gracias vamos a ver cómo va el recorrido y continuamos vamos amigos fueron exactamente las 11 entonces 9, 10, 11 3 horas de transporte pero ya vemos SISFLATS pensé que iba a ser un poco menos de tiempo tomándolo desde Tasqueña pero parece que es exactamente lo mismo fueron 3 horas 9, 10, 11 no, no es cierto porque les digo son las 11 y salió a las 9 entonces hace menos tiempo si sales desde Xochimilco pero bueno por fin ya llegamos al lugar y un truco que les tengo realicé la compra del boleto desde la página entonces hay como un beneficio porque no tengo que formarme más adelante va a estar toda la fila no sé cómo se vaya a poner todo esto si es que vaya a estar algo difícil pero estoy contento el sol salió está fenomenal no parecen las cosas como dicen por cuestiones de los tiempos a mí se me había hecho muy difícil entonces en un ratito vemos ya por fin entrando a la fila como es lo de lo de las maletas donde se guardan pero todo eso lo vamos a checar amigos entonces estén al pendiente activen las notificaciones para que no se pierdan de nada de todo esto porque son puntos buenos para que ustedes vengan comparen con el otro video por cierto el otro video les voy a dejar el enlace aquí en la parte de arriba para que igual comparen y aprendan que son otras cosas que ustedes pueden hacer estando aquí en Huastepec de una vez se cambien órale entonces ya está con con la maleta ah muy bien entonces pues de una vez me voy a cambiar por qué no muy bien lo mejor para venir a estos lugares es siempre traer un protector solar entonces ahora vamos a ver no sabemos cómo se pongan los otros amigos pues ya salí de este lugar increíble para cambiarse y estar listo para mojarse inmediatamente y ahora estoy preparando como compré mi entrada en internet este pues voy a buscar mi boleto para que sea más rápido y lo mejor de todo es que también aquí tienen detector de metales entonces vamos a ver en un ratito lo logramos ya estoy dentro de Six Flags Huastepec Huracán y compré el boleto desde internet lo escanearon y me dieron el acceso inmediatamente no tuve que formarme en la fila donde hay muchísima gente esperando pasar nada de eso entonces un punto muy bueno el celular lo voy a guardar en la maleta porque pues pues voy a dejarla en un closet voy a buscar cuánto si es que tiene un costo el closet o cómo es todo eso porque vean la vista que hay aquí en el lugar el lago es increíble pero que creen la maleta está muy pesada y quiero olvidarme de ella entonces vamos a seguir caminando para investigar aquí está como el mapa vemos que es la tienda para llevarse unos lindos recuerdos del lugar y el acceso Huracán Harvard que emoción a ver aquí vemos el primer juego veo que aquí todos traen sus toallas yo no traje toalla pero bueno de aquí voy a buscar otro lugar donde dejar mi maleta porque el primero que está ahí atrás como que sentí que está muy retirado busqué en internet y hay uno en el mero centro que queda un poco más fácil ¿no? porque todo te queda centrado y como voy a estar guardando la cama sacando el celular la base y todo eso entonces por eso voy a ver qué onda si me conviene dejarlo de aquel lado y qué costo tiene para que ustedes se enteren y lleguen preparadas muy bien ya encontré aquí el lugar renta de lockers lockers estándar $550 $200 y $280 el jumbo pero como en realidad es nada más una maleta pues voy a rentar por el estándar voy a ver si se está en tarjeta muy bien amigos ya renté lo de lockers es el mediano tiene un costo de $200 quería el chico pero no cabría la maleta entonces me dicen que lo que es a fondo es el mismo tamaño pero el ancho pues no habría cabido la maleta entonces estuvo muy bien haberlo rentado entonces les recomiendo mucho rentar el lugar ya que ustedes vienen con maleta y si se van a quedar a dormir en la noche porque también aquí es eso increíble entonces se lo recomiendo mucho muy bien amigos aquí viene una buena experiencia me voy a aventar de este juego que es King Cobra pero tengo que dejar lo que son mis chanclas entonces aquí viene la gran pregunta del millón voy a dejarlo en este lado que es en la plena subida de la escalera y espero que no se los lleven porque la bajada está de ese lado entonces ahora voy a subir y los voy a dejar de este lado espero que ahí estén cuando regrese aquí va todo amigos que emoción pensé que era nada más obligatorio con la borra pero no vean como va el juego amigos wow oh my god aquí vamos con todo no sé cuánto tiempo lleve todo eso pero vean y está el sol bien rico aquí viene el juego vean esto amigos qué emoción de bajada todo eso cuánto tiempo hice vamos a verlo en el video pero aquí toca bajar vamos perfecto wow un gran juego amigos tienen que venir a disfrutarlo sensacional wow este movimiento wow me llama mucho la atención también ese juego lo único malo es que es de cuatro personas o sea no puedo ir yo solo tendría que investigar quién más se avienta conmigo entonces voy a seguir buscando juegos por el otro lado a ver amigos aquí voy a entrar a la alberquita voy a dejar mis chanclitas adoradas aquí tranquilas y me llevo esto porque no se quede ahí solo ¿no? vean qué rico está el agua está súper tranquilo aquí está está a una temperatura súper adorable de veras tienen que venir a disfrutarlo amigos en total esto que pagué es una nada es una nada porque tienes la oportunidad de quedarte si tú quieres quedarte la noche entonces la la entrada que tú pagas es solamente si quieres quedarte un día porque si te quedas a dormir eso que pagaste te incluye el segundo día para que lo explotes mejor te la pases increíble vean la altura que llevo el agua está deliciosa lo mejor de todo es que aquí lo que tenemos es la oportunidad de bañarnos si tú una vez que sales lo que quieres es bañarte tienes la oportunidad de disfrutarlo de una manera increíble y vean un punto súper interesante por seguridad aquí está muy bien cuidado todo el tiempo hay alguien que está al pendiente porque siempre puede existir el problema de que alguien no sepa nadar algún pequeño accidente entonces por eso es que siempre hay alguien cuidando aquí en Six Flags tienen que venir amigos es increíble una cosa muy importante perdón aquí con todo esto del agua vean yo mido 1.72 y un punto muy interesante es que aquí nos marca la altura que hay de respecto al agua 1.90 1.85 1.65 1.40 yo con 1.72 a esta altura ya está mi agua a la garganta entonces me voy a regresar para ir a conocer otro punto muy interesante igual me gustó mucho pero ese es como abierto no es para que vayas a caminar más este lugar es hagan de cuenta como una alberca entonces vamos a otro lugar a continuar a continuar conociendo este increíble mundo de Six Flags por fin amigos este es otro punto super interesante bonito donde vienes a acostarte a disfrutar del agua el ambiente está muy rico la altura está super increíble accesible 90 si cuesta algo de trabajo subirse porque se voltea todo esto pero la verdad está muy bien con toda la seguridad yo ya dejé mis chanclas en la parte de atrás y pues ahorita es nada más como para venir a conocer este lado los puntos buenos ahora hay algo muy interesante aquí que nos da Six Flags que tú puedes venir con tiempo con una casa de campaña y olvidarte de dormir en otros lugares no te vas a dormir aquí mismo entonces eso es algo muy bueno déjenme investigar no sé si es que creo que si es así tú tienes que traerte tu casa de campaña tu sleeping todo lo necesario y te puedes traer también la comida entonces te vas a ahorrar ese dinero por otro lado donde tú vas a comer lo que tú quieras entonces aquí vean estoy pasando por otro juego como se van todos preparando para subir y grabar y grabar perdón para subir y disfrutar todo eso que se alcanza yo ahorita me estoy dejando llevar no sé exactamente hasta donde llegué pero sí tengo muy presente donde dejé mis chanclas porque se me van a olvidar espero que no se me olviden porque ustedes saben en otros videos como amo esas chanclas ¿no? entonces vean lo mejor de todo es que sigue la misma altura o sea si yo decido bajarme ahorita aquí de ese lado están las escaleras y ahí está el la parte de la alberca donde me metí a nadar hace ratito ¿no? están los juegos más altos si lo que tú quieres venir a disfrutar son las alturas tienes que venir a ese lugar algunos puntos muy interesantes donde no es permitido llevar la cámara porque si las alturas te llevan a otro no vaya a haber algún accidente por grabar ¿no? entonces por eso es que no es posible que suba todos los videos de los juegos que están aquí pero sí está increíble para que tú vengas dispuesto a pasar el día aquí exactamente para mí es la 1.28 entonces todavía no es la hora de comida déjenme que den las dos y voy a buscar precisamente qué comida les recomiendo estando aquí entonces en un ratito más los veo mientras tanto voy a seguir disfrutando de esto de Six Flags vean amigos me acerco a un tubito de agua que está aventando y si no te quieres mojar aquí ya te amolaste ¡santacional! pero vean allá hay otro juego muy interesante o sea en total hasta ahorita lo que llevo gastado son 200 pesos bueno 60 pesos de transporte 200 pesos de la maleta 540 de la entrada en total van 740 no hagan la cuenta amigos déjamelo aquí abajito en comentarios miren esto amigos me parece que este juego es más como solo para niños por si tú tienes o estás viendo cómo venir a divertirte y que tus hijos se entretengan tienes que venir a conocer este juego está súper bonito son niños en la parte de arriba casi no hay nadie ahí vamos amigos a disfrutar esto vamos amigos este es un cambio de los beneficios del agua no 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 tienen que venir a disfrutar de esto amigos una gran sensación mi adorada gorra se mojó muy bien en serio venir a Six Flags Guatepeca a disfrutar todo esto del agua los juegos es venir a hacer ejercicio me está doliendo el cuerpo y me lo estoy pasando increíble es una emoción de veras muy fuerte y un plan que puedes venir a disfrutar contra tu familia te recomiendo que si vengan por lo menos dos o sea que es la pareja que vengas con tu mejor amigo amiga porque hay dos juegos donde se necesitan dos personas entonces estoy viendo qué onda quién se quiere aventar conmigo porque pues algunas que no quieren salir en cámara eso es lo que me dificulta pero si no voy a dejar como fotos de esos juegos déjenme ver si es que alguien se anima y pues a disfrutar vamos amigos una nueva aventura sensacional amigos sensacional amigos me voy a aventar de una altura increíble se ve muy fuerte desde aquí no sé qué vaya a pasar entonces voy a acomodar la cámara de una manera me voy a aventar así ok ok lo mismo que el círculo ¿no? ¿mande? sí mismo que la círculo ¿en serio? sí ah i'm nervous cruzadas así pero ya el pecho está un tiempo acostado ¿ok? listo tres dos vamos a una nueva aventura mis amigos por ustedes no manches muy bien amigos me gustó me gustó ahora voy a aventarme de este rojo para ver qué onda qué se siente por el siguiente juego amigos igual sentado con ¿mande? ok ¡como más amigos! no sí increíble creo que el que más me gustó este es el blanco es donde sentí más emoción creo que sí el blanco con ese me quedo amigos ahorita tenemos la oportunidad de conocer a otros chicos que son aquí de la Ciudad de México bueno no de la Ciudad de México son de México ¿qué les llamó la atención aquí? lo que decís Platícanos ¿de dónde son? pues yo de Tlaxcala bueno nací de Tlaxcala yo sé de Tlaxcala o sea nací de Tlaxcala pero me fui a vivir a Meria y Yucatán por la seguridad que hay y pues somos mejores amigos desde los dos años ¿qué les llamó la atención de Ciudad de Cislax por venir a este lugar? los juegos grandes ¿es su primera vez o ya han venido anteriormente? no es mi primera vez yo también es mi primera vez pues entonces a ver cómo se pone el juego ¿no? no hay problema aquí no saben si podemos aventarnos los tres o necesitamos los tres en uno sí y en otro sí ocupamos cuatro muy bien entonces ahorita vemos cómo se pone listo por fin amigos otra vez vamos nos vamos nos vamos ¿qué tomas esta amigos? aquí con mis amigos aventándonos de este juego ¿cuánto tiempo durará esto? vamos a ver 39 segundos de caída genial amigos ya disfrutamos lo que es el juego de este lado ahora vamos por el amarillo amarillo con naranja que tiene esto de bajada vean entonces vamos a ver qué pasa en este aventón voy a acomodar la cámara para ver sí de nada toda vez sí bien ¿están listos? vamos a ver vamos a ver estoy nervioso estoy nervioso vamos 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 siento que el juego está empezando eh no veo no veo díganme si no puedo no veo no veo no veo no veo nada no veo no veo no veo no veo dale bajada amigos llegamos y esto fue día 58 segundos muy bueno muy bueno siempre super amigos de tanto divertirme subir y bajar de los juegos ya viene la hora de la comida eso sí les recomiendo mucho traer que es algo con que taparse porque si el sol te quema de una manera impresionante vean estos juegos no me he subido pero queda como una opción si es que tú vienes con tus familiares con niños está increíble lugar específico para menores vean esto con burbujas y ahorita voy a ver qué es lo que lo que puedo comer porque en realidad ya tengo hambre son exactamente las 3 con 9 de la tarde no sé si animarme por comer aquí o buscar algo por fuera pero me recomendaron que esta pizza nix pizza entonces de ese lado la vemos les voy a ver qué opciones hay por ese lado pues si ya me animo o si mejor me voy por una pizza porque muy buena atención de aquí le pregunté una señorita que está trabajando y me dijo que igual puedo comer en este otro como restaurante y está en la mera entrada y me crean hace ratito que pasé por aquí como que no puse atención como desde aquí está el lugar se ve muy accesible entonces a ver qué pasa a ver si venden como por pieza doritos pizza muy bien y de aquí bueno ya sé que lo que tienen en este lado vamos a ver si no preguntas si no te asomas haría más si me quedo a comer en ese lugar no es mejor ir a ver qué opciones hay de ese lado de veras que tengo muchas ganas por subirme a este juego pero veo que hay por como puros niños no entonces pero no hay ningún letrero donde diga que no se permitan mayores pero se ve muy bonito para los niños entran a jugar ahí a ver ya estoy llegando aquí muy bien esto ya es para echarse queso hamburguesa hecho snack que es como para palomitas pero pues no nada que ver con lo que yo estoy buscando y de este lado que son los helados entonces si también es para ver si después de que comas tenemos por algo pues voy a ver cuánto cuestan las hamburguesas si es que me animo por eso muy bien amigos opté por pedir una hamburguesa de diferentes costos la que pedí es de 209 que es hamburguesa de pollo hay otras que la más elevada que di bueno tiene de todo con dos piezas de 250 pesos hay también pizzas y hay paquetes de hasta de 4 que ronda los 450 pesos entonces está muy bueno me parece que nada más es esto de comida entonces acuérdate que tú puedes traer tu comida para disfrutarlo de otra manera pero mientras tanto tengo que esperar a que me entreguen la hamburguesa y comprarla muy bien muy bien amigos por fin ya está mi hamburguesa de pollo de 209 pesos la verdad se ve deliciosa voy a acercar la cámara para que ustedes tengan una mayor idea y ahorita les voy a dejar mi opinión qué me parece, qué tan rica esté esta pizza si es que se la recomiendo para que ustedes vengan para comer aquí o con la segunda opción de que ustedes se pueden quedar a dormir aquí y se traen su comida para comer aquí ahora sí a disfrutar amigos provechito vamos a probar qué tal cómo está la hamburguesa de aquí una calificación del 1 al 10 le pongo le pongo un 9 algo increíble es que todo este espacio es para las casas de campaña tú vienes a Cisflax te traes tu casa de campaña tu desayuno tu comida tu cena y así solamente vas a pagar alrededor de 450 pesos invito a que des clic aquí abajo en descripción y viene informes todo esto para tu casa de campaña con tu familia y si te sigues más a fondo lo mejor es que te puedes disfrutar de todas estas mesas ver la televisión es un gran espacio tiene incluso su baño está prácticamente como a la entrada de Cisflax todo ese paso que están viendo ahí ese pasto ese espacio para las casas de campaña imagínense cuántos han entrado en ese espacio de veras que yo creo que por la temporada ahorita está un poquito baja pero todo ese terreno es para todos los que vienen a disfrutar de esta temperatura tan deliciosa y está genial la verdad tienen que venir amigos se los recomiendo muchísimo la verdad hay muchos puntos súper interesantes en este lugar que todo eso, todo eso es solo tuyo por el pago que realizas algo increíble es que aquí tú puedes llegar al lugar con tu comida para disfrutar del espacio y así comer en familia te queda súper bien y puedes apartarlo con tiempo porque créanme que hay muchos lugares para los cuales te presentes a comer, a disfrutar del ambiente de la música, del lugar entonces súper seguro venir aquí a disfrutar de tu comida por fin amigos ahorita sí voy a entrar a lo que es la tienda Iceland Traders para ver qué recuerdos nos podemos llevar si es que venimos aquí vienen protectores para el celular para los móviles cuestión de ropa recuerdos son unas ricas para la cama ay es que suavecita está disfraces gorras Hurricane Harvard Hurricane díganme en comentarios díganme en comentarios si estoy bien diciéndolo bien Hurricane Harvard eran trajes de baño por si es que ustedes vienen y no cuentan con uno o sea aquí en la tienda tú vienes por las cosas necesarias que no pueden faltar lo que son las chanclas no hasta así ay pensando miren o como están ahorita las cosas de lluvia un increíble paraguas para estas temporadas de lluvia amigos se los recomiendo muchísimo está sensacional esta cosita para que te salgas con toda la seguridad de que no te vas a mojar la verdad está muy práctico si quieres más información en comentarios te voy a dejar el enlace para que te compres uno con un precio súper fenomenal está súper bien Hurricane Harvard de veras que me la pasé súper bien y son las 4.49 de la tarde entonces estoy súper cansado de tantos juegos amigos míos miren aquí también hay trajes de baño para mujer horas para lo del sol sombreros porque si es esencial indispensable si ustedes vienen que se preparen con algo como eso no lo hagan como yo porque el sol está tostado te vas a llevar una buena experiencia vas a salir súper quemado si es que vienes sin protectores otro punto súper bueno es que hay regadera para quitarnos todo el cloro que nos quedamos en el cuerpo y la verdad está súper bien la regadera está muy accesible está súper limpia y no está nada maltratada entonces me traje mi toallita y mi ropa muy bien amigos por fin ya bañado y listo con mi maleta entonces ahora lo que sigue es despedirme de este lugar y dirigirme al lugar donde voy a hospedarme hay Oxxo hay Aurrera hay algunos restaurantillos entonces este video creo que va a estar muy bueno para que vengan a conocer y en un ratito más continúo con esta grabación a la casa donde voy a dormir estando en Huastepec entonces estoy súper feliz porque si la verdad terminé cansadísimo de tanto tanto caminar hasta acá por esto de que no se puede tomar otro como transporte les recomiendo que vengan con efectivo y este es el lugar donde cuento con el espacio para tener como mi comida el espacio para sentarme leer un poco y mi habitación que es lo esencial si quieres como más información del lugar para que tú vengas a conocer te voy a dejar en la parte de arriba para que veas el otro video donde te voy a mostrar más de pues de información del lugar pero a ver esta es la recámara que me tocó vamos a ver aquí dice on donde dice light la verdad está súper bonito vean o sea que más pueden pedir por ese lado y aquí está la otra recámara bueno este es el baño sensacional el baño les digo si quieren verlo por otro lado completo todo eso está miren está súper bien para que vengan un lugar indicado no se sientan presionados hagan su plan completo en huastipec porque hay muchas cosas que hacer y pues esto sería todo por el día de hoy amigos o bueno por este video mejor dicho les mando un fuerte abrazo no se les olvide suscribirse darle me gusta y compartir el video por favor activen notificaciones es sumamente importante para que no se perdan de ninguno de mis videos les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video muy bien amigos ahora saliendo de Cisflax despidiéndome pero no del todo porque tal vez ya teniendo novia esposa regrese a este lugar tan increíble porque si en definitivo esto que gasté es mejor cuando vienes emparejado vienes con los amigos y explotas al 100 lo que pagas entonces muy bien como ven ya de salida de Cisflax entonces voy a investigar como llegar al lugar donde estoy hospedado y a dar mi punto de vista para que ustedes lo disfruten al mil si vienen a este lugar tomen la decisión de quedarse a dormir en Cisflax o dormirse afuera para conocer lo que hay en todo Huastepec entonces continuamos grabando en un ratito ya nos quedamos aquí amigos nos van a dar vamos no ya me arrepentí al entrar mucho más rápido no manches que cosas ahhh 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 ya les digo ahhh 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 Casi me volteo. Listo. ¡Listo! ¡Ey! ¡Estamos cayendo! Casi me volteo. Llegamos muy arriba, eh. Sí, de 4 es mucho más rápido. ¡Ala, ala, ala! ¡Vamos, fuera! ¡Casi me gustó más! ¿Eh? No, casi me volteo en una. ¡Vamos, fuera!